hola mis kpopers hoy vamos a hablar sobre el nuevo mini álbum de b&b que se está promocionando hace dos meses atrás b&b lanzó su nuevo videoclip llamado you take me love traducción en español me enseñaste el amor este fue producido por low tema que también va a ir incluido en su mini algo el primero de septiembre lanzan su promoción por youtube nuevamente dando a conocer el nombre del sexto mini álbum este se llamará made for you traducción hecho para dos junto a un nuevo logo de b&b le dan otra perspectiva a la visión general del grupo todo esto da a entender que los chicos están cambiando en base a los nuevos retos que se les presenta también han dado a conocer sus pósters estos irán acompañados por el mini álbum en cada uno de los póster cada uno de ellos no sólo despliega su belleza sino que también nos dan a entender su madurez como ven las bams todas ellas todas nosotras estamos en una cuenta regresiva ya que bien y ha anunciado el día del lanzamiento del mini álbum este día será el 15 de septiembre de este año 2020 bueno mis bams hay que ponerse y empezar a escuchar sus hermosos temas y a ver y producir cada uno de sus hermosos video clips las invito a que estén atentas porque este 15 de septiembre vamos a poder disfrutar mucho más talento de b&b y a la vez poder compartir ese enorme cariño que nos tienen a nosotras las bams las invito a que lo escuchen y a que los reproduzcan si nos estaremos viendo pronto las amo mis kpopers espero que les haya gustado el vídeo si es así no se olviden de dar like de compartir y suscribirse a este su canal nos vemos pronto